Realmente quiero felicitar al Canal Capital porque nos muestra desde un punto de vista real lo que está sucediendo. Si no fuera por Canal Capital y por la prensa internacional, esto sería como si no estuviera pasando nada en nuestro país. Canal Capital debería expanderse un poco más, como tener más recursos para que pueda hacer este gran trabajo que está haciendo en Bogotá, lo pueda hacer en otras ciudades y otros departamentos. No tiene ningún problema en mostrar de manera imparcial lo que está pasando. Muy agradecido con todo el canal en realidad.